El Anosforum es un verdadero lujo el menú que tenemos o que vamos a poder disfrutar hoy ya que está elaborado principalmente con un producto que viene de allí, que viene de Teruel ya que es la cuna de la trufa negra y como les digo es un menú que está elaborado principalmente con trufa muchos de sus platos van a poder degustar este gran producto y bueno no me voy a extender mucho, les voy a pasar con Alberto que creo que es quien debe explicarnos el menú que vamos a poder degustar muchísimas gracias por asistir y aquí tenemos a Alberto Vicente, muchas gracias Hola buenos días, hoy vamos a hacer un menú que hemos fusionado todos los productos de Alicante de Nación de Origen con la trufa que es nuestro ingrediente principal y nada a ver si creemos que os guste y luego ya a ver si les ha gustado o no y luego también tenemos el jamón de Teruel que es un jamón muy bueno, no sé si ya lo han probado ya y nada, espero que les guste la trufa, hemos intentado hacer un menú marinado con el vino de Baja Aragón con la trufa y espero que si no lo han probado les guste bueno bueno voy a tener que bajar esto porque este señor es un tío muy grande bueno vamos a ver, como ya es costumbre en las jornadas gastronómicas como siempre comentamos todos los días todos los platos han sido maridados con unos caldos, unos vinos buscamos siempre que los cocineros, que los restauradores que vienen a mostrarnos su saber hacer y sus platos traigan el vino de su zona de origen hoy para hablar un poquito de los vinos que vamos a poder disfrutar con este menú tengo conmigo a Vicente Almodóvar Vicente Almodóvar aunque lo vean que es un tipo fantástico, muy joven, muy simpático pues a pesar de su juventud simplemente comentarles que es sommelier por la escuela de hostelería de Barcelona ha sido nariz de oro para la región de Levante, Murcia concretamente y fue finalista para el concurso nariz de oro en Madrid como les digo, a pese de su juventud, desde luego es un verdadero fenómeno recibámoslo como se merece con todos ustedes Vicente Almodóvar bueno, buenos días ante todo, muchas gracias a Pascual porque bueno, una presentación inmejorable bueno, voy a intentar transmitirles un poco la bodega que se ha elegido para el día de hoy se va a intentar hacer un mariaje por región y un poco también por afinidad de gustos y de aromas hemos elegido una bodega, Venta de Uber, es una bodega poco conocida en el mercado nacional de una denominación de origen que aún está un poco en definir salen al mercado como vino de la tierra pero con una calidad excepcional, son dos enólogos suizos muy bien instruidos por José Luis Pérez Pérez, perdón, es uno de los mejores enólogos del Priorat donde todos los en la cuna de Priorat han salido al mercado por él y bueno, se han elegido una Biognier, es una variedad francesa muy bien adaptada en esta zona es una zona de veranos muy cálidos e inviernos muy muy fríos es una variedad que proviene del sur del Rodan y de la zona de Condrier y una variedad bastante atípica a gustos generales es una variedad donde encontramos muchos aromas frutales y florales sobre todo que es muy curioso, además está recién embotellado lleva un par de meses embotellado y van a notar presencia de carbónico en la copa si la ven, notarán ahí que tiene algo de carbónico y es por su juventud y luego vamos a pasar a tomar un tinto vamos a tomar un tinto con un cupás también de variedades foráneas cabernet, merlot, algo de garnacha y cariñera es un vino tinto de la cosecha 2003 una añada bastante calurosa a nivel general en Europa muy complicada de elaborar por la cantidad de alcohol que se sacó en esa cosecha pero bueno, con bastante trabajo de campo y bastante trabajo de bodega se consiguió un vino muy sedoso, muy elegante, muy afrancesado podríamos asemejarlo a un burdeo entonces la intención es la siguiente tenemos muchos platos con una presencia de trufa muy fuerte ¡Gracias! 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 Gracias.